¡Córtale ahí, pues! Con una chingada, a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Aquí mando yo. ¡Y lo trabajo! ¡Y si no quieres trabajar a la chingada! ¡Y lo trabajo! ¿Qué pasa? No sé qué tipo de bordes se ha discutido. Ok, ok, toma eso. ¿Qué? ¿A poco te van a venir a enseñar aquí a estos cabrones o qué? Pero no te pongas en ese planta. ¡Me vale, madre! Entiéndame, delegado, entiéndame. Es que según las cláusulas del contrato del seguro, necesitamos un norteamericano aquí, en la bordo. Yo entiendo que debe haber un asesor. Entonces... ¿El gato no quiere a esa persona? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque es una persona nociva. Trata muy mal a nuestra gente. ¡Oh, caray! Bueno, entonces dígame qué hacemos. Esto no puede estar parado. Cuesta mucho dinero. Sí. Si él se baja, ¿ustedes trabajan? En cuanto él se baje, nosotros empezamos a trabajar. Está bien, está bien. Que trabajen. Pues que se vayan. No, un momento. A trabajar. Que se bajen. ¿Está bien? ¿A trabajar? Bueno. Vamos a trabajar, muchachos. A trabajar. A trabajar. Lo siento, tienes que bajarte. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, tienes que ir. ¿Qué? ¡Gracias!